Hoy, como todos los lunes, les presentamos el segmento especial de la sección Reporte Ciudadano de Confidencial.com.ni, con una selección de los reportes compartidos por nuestros lectores. Empezamos. En este lí, la Iglesia Católica denunció hoy una nueva agresión en su contra. Las oficinas de la Organización Benéfica Cáritas en el municipio de Cébaco fueron saqueadas la noche del domingo y posteriormente incendiadas por encapuchados. Monseñor Rolando Álvarez lo confirmó en la cuenta de Twitter de la arquidiócesis de Matagalpa y en redes sociales, pobladores reportaron el hecho. Para conocer más detalles de esta noticia, puede visitar la sección Reporte Ciudadano en Confidencial.com.ni. Cientos de nicaragüenses vivieron un emotivo momento la tarde del sábado en el estadio de béisbol de los Marlins de Miami, cuando se rindió homenaje a Nicaragua durante el partido entre el equipo local y los Phillies de Filadelfia. La actividad se denominó Día de la Herencia de Nicaragua y sirvió para rendir homenaje al país que enfrenta una sangrienta represión desde el pasado 18 de abril. El lanzamiento inaugural del partido lo hicieron el ex Grandes Ligas Denis Martínez y Miss Nicaragua Adriana Paniagua, quienes fueron ovacionados por los asistentes. Los Marlins de Miami también pusieron a la venta camisetas blancas con dos franjas azules alusivas a la bandera de Nicaragua. Una parte de las ganancias obtenidas por la venta será entregada a la Fundación Americana Nicaragüense para ser distribuida entre las familias que han sido víctimas de la crisis que vive Nicaragua. El himno nacional fue entonado por los jóvenes cantautoras Ana y Alejandra Rodríguez. Vive el mundo como vosotros, su enseñanza triunfa, triunfa, en su enseñanza triunfa. Estas fueron las principales informaciones en nuestro segmento de Reporte Ciudadano. Les invitamos a compartir sus denuncias a través de confidencial.com.ni y vía WhatsApp al 89164242, 89164242. También a través de las redes sociales de Confidencial en Facebook y Twitter.